Muy buenas noches a ustedes y un placer poder estar acá con una persona maravillosa que me están tratando muy bien y muy agradecido por eso. En presencia del presidente de la comisión del Paraná Country Club, Diógenes Martínez, presidente, qué privilegio tenerle a un ex jugador de Olimpia como lo es Evaristo Isás. Sí, realmente es un privilegio, es un honor contar con su presencia, una persona que ha dado mucho por el fútbol paraguayo, campeón, múltiple, campeón con el club Olimpia a nivel nacional, internacional, campeón de la Libertadora en 1979, campeón del mundo en 1980, campeón de América con la selección paraguaya, es un placer. Nosotros nos deleitamos cuando Chico verlo jugar a Evaristo. Para mí es un placer tenerlo aquí y que esté así gozando de buena salud. Le deseamos mucho éxito y que siga siempre Evaristo con esta humildad que siempre te caracterizó y que pueda venir un poco aquí a deleitarnos y a enseñarnos cómo se juega el fútbol con los chicos del Paraná Country Club. Gracias por tu palabra. Realmente estoy muy agradecido, complacido de poder compartir esto. Me invitó un amigo y le dije que sí iba a venir y acá estoy. Y le agradezco a todos porque no todas las veces se puede disfrutar de esto, de la amistad de la persona. Sí, totalmente. Hablar de su trayectoria es hablar de un libro abierto. ¿Qué le parece la comisión actual? ¿Cómo vio el nivel de fútbol que se está jugando aquí en el Paraná Country Club? Mira, me pareció hermoso porque hay gente ya que se han dejado del fútbol, algunos a lo mejor están jugando todavía, pero tiene sus cosas buenas. He visto que hay muchos buenos jugadores y lindos los partidos que hemos visto esta noche. También se ve el esfuerzo de la comisión directiva en poner en estas condiciones la cancha porque realmente es una de las mejores aquí en el departamento. Fabuloso es la cancha. Yo no sé, no puedo decirte en tal parte hay una cancha así de hermoso, ¿verdad? El predio en sí y hay que venir y disfrutar de esto. ¿Cuánto tiempo se queda? ¿Va a volver a venir? ¿La gente quiere saber? ¿Y cuál es la agenda de Barista Isassi en el Paraná Country Club? Bueno, yo en estos días voy a estar seguramente hasta el jueves o viernes y vamos a estar hablando con la gente a ver qué podemos hacer, a quién le podemos ayudar, porque yo miro por los jóvenes, por los chicos que están empezando, que están haciendo sus primeras armas, poder ayudarle a esa gente, porque yo nací así, de la nada, no tenía nada y el fútbol me dio todo después. ¿Qué me dices sobre el actual del Olimpia ahora? Yo no puedo hablar del Olimpia. Realmente a mí me decepcionó mucha gente en el Olimpia y por eso no quiero hablar. La vez pasada tuvimos una reunión con el nuevo presidente, hemos hablado de algunas cosas, pero todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, a ningún arreglo. Nosotros, nosotros, lo que hemos jugado, que hemos salido campeón de América y del mundo, queremos realmente ayudarle al equipo, ayudarle al presidente, a los dirigentes, pero hay muchos que ni siquiera nos conoce a nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre nos cierran las puertas en todos los sentidos. Presidente, ¿algo que agregar y cerrar esta entrevista? Bueno, y agradecer la presencia de Barito Isasi, un señor jugador, un gran jugador del fútbol paraguayo. Como vos dijiste, un libro abierto. Y aprovechar su presencia aquí, ¿por qué no? Por ahí podemos dialogar y las puertas del Paraná Country Club están abiertas para él. Tenemos chicos que quieren aprender y esas gambetas impresionantes que él decía, ¿por qué no? Pueden enseñar aquí. Vamos a ver un poco cómo se vienen estos días y por ahí... ¿Hay un proyecto incipiente? Claro, por ahí podemos estar dialogando y darle la oportunidad a los chicos del Paraná Country Club que tenga un maestro, como el jugador y gran técnico también que es Evaristo Isasi, aquí en nuestro local.